Bueno, vamos a continuar con un golden hit de la infancia actual. Se llama El Mamboretá y la hicieron, la crearon unos chicos de Argentina que se llaman Canticuénticos, que tienen un repertorio maravilloso para los niños, la familia, los recomiendo así pero de corazón. Y yo adapté el Mamboretá, que ellos hacen originalmente en ritmo de Chamamé, que es un ritmo hermoso, hermoso, hermoso. Pero para nuestra finalidad de practicar guitarra de manera simple, yo hice que fuera pulgar mano, parecido como un foxtrot, parecido por ejemplo al ¿Quién es la que viene allí? Tan bonita y tan gentil. La hice con... Les voy a contar de un Mamboretá. La vamos a tocar así, más simple, más sencilla, de esta historia que nombra muchos animales en lengua guaraní. Vean el video de los Canticuénticos, les va a encantar. Nombra al Mamboretá, al Apanambí, el Cururú, el Yacaré, el Ñurumí. Vean el video de Canticuénticos para que sepan qué animales son. En lengua guaraní. Y aquí va. Al inicio tiene como una fanfarria para los niños que les gusta mucho. Y aquí va. Les voy a contar de un Mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo, yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó. ¡Qué susto se dio el Mamboretá! Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda. La bonita Panambí. Con la Panambí. Con la Panambí. Con la Panambí. El Mamboretá. Preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda. El valiente Panambí. Con la 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 Panambí. Hay tantas hormigas, que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la palambí. El mambureta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice, ¡Hora de desayunar! Les voy a contar de un mambureta, que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar.